Hola, quiero contarte un poco sobre el nuevo menor en tecnologías emergentes de la industria. Con este menor podrás ampliar tu campo profesional y podrás aplicar esas nuevas tecnologías para solucionar problemas empresariales. Este menor se enfoca en las nuevas tecnologías como las incorporamos a las sociedades inteligentes. Contamos con nueve materias, de las cuales solo deberás ver cuatro para obtener tu certificación. Esto te permite una flexibilidad y seleccionar la tecnología que más te convenga. Aquí tenemos materias como fabricación digital, donde podrás ahondar en temáticas como máquinas de control numérico CNC, impresoras 3D y cortadoras láser entre otras. También tenemos robótica móvil, donde podrás explorar los vehículos autónomos terrestres, marítimos y aéreos. Un poco más allá en el metaverso, tenemos los espacios ciberfísicos, donde tenemos realidad virtual y realidad aumentada. También tenemos materias en inteligencia artificial, explorando soluciones para la industria, internet de las cosas industriales y la micro y nanotecnología que nos permiten fabricar dispositivos mucho más pequeños para nuestra sociedad. Te invitamos a que te unas a este nuevo menor, conozcas de estas nuevas tecnologías y las aproveches al máximo en tu vida profesional. Una app vibra más.